No mada, ¿cómo van a dar caer eso? ¿A quién se le cayó eso? Sí, ma, soy indelicado de usar caer eso. No mada, si me puede, puede. Sí. Cuidado que esa bolsa está rota. No mada, la que dejé ahí encima, no vaya a echar nada ahí, que eso está re roto. De pronto, sí. Vea, ¿se le montó el cucarón? Sí, a la comida y tocó botana. Sí, ma, esa comida ha estado muy buena, pero... ¿A quién, a quién se le cayó eso? No mada, no mada, ¿cómo vas a dar caer eso? Yo creo que eso es suyo. Sí, cómase lo que es suyo, cómalo. Ay, ay, ¿se le montó una lagartija? Bueno, a ver. No, no, no. Sí. No, no, no. No, no, no. Ah. ¿Verdad?